Pero bueno, yo soy bastante descarado y... Bueno, está bien, está tan mal. No, yo creo que nos hemos complementado muy bien desde el inicio, creo que es... Al principio, no lo llevaba nada bien. Pero al final yo sé cuando lo hago bien, cuando no lo hago bien, el por qué y el por qué no y... No puede pasar ni un solo día sin que sepamos una nueva noticia acerca de la separación de Gerard Piqué y Shakira. Después de varias semanas de un sinfín de rumores y especulaciones, ambos confirmaron su separación a principios del mes de junio, dejando atrás 12 años de relación sentimental y dos hijos en común. Pero ahora el paparazzi español Jordi Martín, especialista en esta pareja, dio a conocer que él seguro tiene pruebas de que Gerard Piqué le puso el cuerno a Shakira, no solamente con su actual pareja, sino que con una de sus exparejas llamada Nuria Tomás, a quien el futbolista dejó por la cantante colombiana. Según Jordi, Gerard Piqué tuvo un encuentro bastante fugaz con su expareja en el 2016. Por fin, después de tantos meses, tantas semanas y tantos días llenos de rumores e historias acerca de Gerard Piqué, con esta revelación ahora sí provocó que Gerard Piqué rompiera el silencio y lanzó un comunicado pidiendo respeto por el bienestar de sus hijos, Milán y Sasha. Jordi Martín es el autor de la primera fotografía oficial que se dio a conocer de Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Martín. Esta, por supuesto, le dio la vuelta al mundo y ahora el periodista asegura que tiene otra imagen exclusiva, asegurando que pudo lograr captar a esta parejita saliendo del departamento de soltero de Gerard Piqué, el mismo departamento que estuvo compartiendo con Shakira cuando la colombiana recién llegó a España. Al parecer, en este departamento, Clara y Gerard viven juntos. Incluso Jordi reveló que los hijos de Gerard lo han ido a visitar estando Clara en ese departamento. Asimismo, en el programa peruano llamado Amor y Fuego, Jordi comentó que tiene pruebas contundentes de que el catalán sí le puso el cuerno a Shakira en 2016 con su expareja, la bella Noria Tomás. Por si esto no fuera suficiente, Martín también confesó que Shakira está al tanto de toda esta información que él se la mostró principalmente para aportar pruebas, para que Shakira se quede con la custodia de los dos hijos que tiene en común con Gerard Piqué. Del lado del futbolista, hace apenas unos momentos y después de tremendas declaraciones, Gerard rompió el silencio y emitió un comunicado de prensa a través de su equipo legal, en el cual pedía sobre todo respeto por sus hijos. De igual manera, él está pidiendo una especie de tregua a los medios de comunicación. Obviamente Jordi Martí se pasó este comunicado por el arco del triunfo, ya que dio a conocer más información acerca de ese supuesto encuentro que Gerard tuvo con su expareja, la guapísima Noria Tomás. De hecho, en el programa peruano Jordi también agregó, en el año 2016, cuando Gerard estaba concentrado con la selección española, él acudió al departamento de Nuria, donde llegó en un taxi, y se queda durante dos horas. Después de esto, se regresa a su concentración como si nada. Y aunque Jordi aclaró que en ese momento Nuria estaba soltera, aunque ahorita ya tiene hijos y pareja, en ese momento Gerard Piqué no estaba soltero, pues aún estaba en una relación con la cantante Shakira. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.